Mientras tanto, los ediles de la oposición que llevaron adelante esta sesión extraordinaria confían en que se respete la voluntad de los sancionados en el legislativo y además denuncian que siguen faltando obras para evitar una nueva inundación en caso de lluvias intensas. La verdad es que el oficialismo sabe que es legal y legítima, me parece que es un artilugio de último momento para no venir a la sesión a decirle que no a vecinos que hace cuatro meses que están esperando. Los argumentos fueron siempre diferentes, variaban con los días. Me parece que en definitiva tendrían que haberse sentado a discutir porque lo que estábamos tratando justamente son proyectos vinculados al subsidio, vinculados a la exención del TGI, vinculados a las obras y políticas necesarias para evitar que esto vuelva a pasar. Me parece que los vecinos después de cuatro meses de ninguna respuesta se merecían por lo menos que nos sentamos a debatir. ¿Puntualmente qué es lo que se aprobó? Se aprobó el tema de la exención del TGI y del DREI por seis meses para los damnificados, vecinos y comercios respectivamente. También la entrega de un subsidio por única vez de manera extraordinaria donde también planteamos cuáles son los fondos a los que puede recurrir el municipio para poder otorgar estos subsidios. La realización de un reglamento que todavía no se hizo, de cuáles fueron las zonas afectadas, nosotros sabemos por los propios vecinos que han sido casi 12 barrios de la ciudad, para luego poder entregar ese subsidio. Bueno, más allá de lo que se está debatiendo y del resarcimiento a los vecinos inundados, ustedes pudieron comprobar que en muchos barrios la situación está igual o peor que en diciembre del año pasado. Bueno, en realidad nosotros venimos ya hace varios años denunciando el mal mantenimiento de los primeros desagües pluviales que tienen los barrios que no tienen la suerte de tener pavimento a nivel definitivo, que son cerca de la mitad de la ciudad. Eso tiene un muy mal mantenimiento, estoy hablando de las zanjas, yo mostré acá filmaciones con peces adentro de las zanjas en algunos lugares donde el estancamiento llega a ser tan grande que ocurre eso. Y también se han dado situaciones donde a pesar de que habíamos planteado con mucha anticipación el riesgo de inundación, recién cuando se dio la inundación, y estoy hablando no de diciembre sino antes, el municipio realizó un operativo importante debido a que los vecinos hicieron un piquete, cortaron una avenida de circunvalación nada menos, pero salió mucho más caro ese operativo que lo que había sido una actividad preventiva. Entonces me parece que hay una gran responsabilidad del municipio, más allá de que se pueda discutir en algún barrio que ha sido centro de la polémica si era el tapón hídrico o si era la basura, pero hay en la generalidad de los barrios inundados una enorme clara responsabilidad municipal.